Booty, 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 booty You say you like my booty I know you wanna do Say booty, 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 booty Si guayas, trabajo, disfruta el amor I think you need a snack Can't be back to gym No, I'm gonna be Si bailo para ti Y soy mala mujer Si vengo pa' madera Párate fuerte si juegas aquí Pepito, tú sabes Si empiezo, no quieres que acabe Por arriba, por abajo Oh, my, my, my Mientras empujas a ese booty pa' trabajar Oh, my, my, my Oh, my, my, my Mientras empujas a ese booty pa' trabajar Oh, my, my, my Pongo cara de que no pasa na' Cuando vi su cara No sé cómo se llama Asegura hablar sin decir nada Trae los sin billa Quiere conocer todos los rincones de mi cama Cuando quieras te hago visitaria Aquí tienes tu butaca reservada Pong, pong, pong Ese culo tú encima de mi cara Quiero dar Las gracias a tu mamá Por esa forma de andar Aguacate pa' cenar Los demás me dan igual Que aquí nadie ha visto, no No te despreocupar Porque está hecho pa' vivir Una, no Mientras empujas a ese booty pa' trabajar Oh, my, my, my Oh, my, my, my